Trastornos, ansiosos y de sueño son los principales padecimientos en las personas producto de diferentes situaciones. Ante dicha problemática, a la mayoría se les convierte en un estrés crónico, dijo la psicóloga María Margarita Palacios. He llegado en los últimos días muchas personas con ataques de pánico. ¿Qué es el ataque de pánico? Es como un ataque súbito de ansiedad que me puede ocurrir en cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. ¿Qué quiere decir? Empiezo a sentirme mareado, siento que no puedo respirar del todo, siento que me voy a desmayar, el único pensamiento que tengo es que me voy a morir y eventualmente llego a una escalada de sensación de peligro eminente. Eventualmente se está manifestando este sufrimiento reprimido en un montón de sintomatología. ¿Qué quiere decir? Si yo he pasado con un estrés prolongado, ya se convierte en un estrés crónico. Es decir, que mi cuerpo está en modo sentido de alarma todo el tiempo. ¿Qué quiere decir cuando yo estoy con un estrés elevado? Que todo mi sistema está trabajando a la máxima revolución. Mi corazón tiene que latir más fuerte, mi sistema tiene que funcionar más rápido, mi páncreas se agrega más insulina y así trabajo acelerado todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando ese estrés crónico ya va después de un largo tiempo? Se convierte en ansiedad. ¿Qué quiere decir la ansiedad? Palacios indicó que hacer ante dicho problema. Saber que eso va a pasar, tengo que poner en mi pensamiento, esto es temporal, tengo que no estar solo, buscar la compañía. En ese momento en que estoy con ese episodio, lo más que dura son cinco minutos, pero uno siente que es una eternidad. La persona que esté cerca te tiene que agarrar de las manos, te tiene que poner agua en la cara, en algún contexto abrazarte, darte seguridad durante el episodio. Noticias 12, Darlene Tellez.